Cierro los ojos y me intento despertar Cuento las almas que yo tengo de verdad Yo me quieren cuando no me ven llorar Y no Si te acuerdas de mi nombre olvídalo Como un pobre diablo llorándole a Dios Si yo sé que con el otro está mejor Pero llora cuando escuchas mi canción Perdona las horas que yo Mentira y te di la razón Tengo tu sangre por mi corazón Y un vaso de ron por cada decepción Nunca me han enseñado que coño es eso de llorar No sé si perderé o si voy a ganar La puta rosa se ha secado No la riegue en mayo Y a paso de esta mierda Déjame en paz Olvídame 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 Luego perdóname Luego perdóname Porque no estoy bien No, no Hacía de todo pa' poder robarte un beso Me desangraba pa' poder escribirte versos Estaba ahorrando pa' comprarte el universo Pero era por amor Y nunca sabrás qué es eso Cierro los ojos y me intento despertar Cuento las almas que yo tengo de verdad Todos me quieren cuando no me ven llorar Y no Si te acuerdas de mi nombre, olvídalo Como un pobre diablo llorándole a Dios Si yo sé que con el otro está mejor Pero llora cuando escucha mi canción Perdonan las horas que yo Mentiré y te di la razón Tengo tu sangre por mi corazón Y un vaso de ron por cada decepción ¡Suscríbete al canal!